hola bienvenidos a un nuevo tutorial una vez más para seguir conociendo el programa de siluete estudio en su versión gratuita y en sus versiones de paga también las versiones más completas pero en este caso estamos en la versión gratuita entonces muchas 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 clientas en la tienda vienen con la duda de si la cameo es una impresora y cuando se cuando conocen la la máquina se dan cuenta que es una máquina de corte y luego cuando descubren también qué puedes trabajar en proyectos impresos se preguntan cómo es que los trabajo no como puedo por ejemplo hacer stickers entonces algo muy sencillo y que es importante tenerlo en cuenta es por ejemplo cómo mandar imprimir desde tu programa siluete estudio entonces nos vamos a esta opción de aquí la impresora el icono de impresora o podemos irnos a archivo e imprimir nos va a salir la misma el mismo la misma ventana para configurar no si nos vamos por ejemplo al icono no sale la misma la misma ventana entonces primero siempre hay que definir por ejemplo si estás trabajando con una hoja a 4 quieres hacer stickers con un vinil imprimible en tamaño a 4 entonces te vas a settings o bueno configuración y acá lo importante es escoger el soporte que estás utilizando en este caso normalmente nosotros utilizamos por ejemplo a 4 para hacer stickers con viniles imprimibles en tamaño a 4 y le damos aceptar la el mismo programa lo va a configurar a un tamaño a 4 y luego le damos a imprimir o print y escogemos la la impresora que tenemos conectada y vamos a darle a preferencias en el caso nuestro estamos usando una canon pixma y la ventana de configuración que nos arroja es esta de aquí si utilizan una epson una brother o cualquier otra impresora que debe aparecerle también una ventana de configuración muy similar a esta en donde van a poder configurar el modo de impresión y escoger el tipo de papel y acá en el caso de las canon aparece así no en preferencias y nos aparece una ventana adicional en donde vamos a tener que escoger impresión de fotografías o modo fotográfico y en la parte de abajo el tipo de soporte o el tipo de material por ejemplo que vamos a utilizar en este caso podríamos escoger dejarlo en un fotográfico brillo o pro brillante o mate o el que les guste o que prefieran utilizarlo y si no lo dejan en el fotográfico brillo que ese es como el predeterminado que vota canon y en tamaño de papel nuevamente es importante de todas maneras escoger el tamaño a 4 para que la configuración de la impresora porque se la configuran de la impresora la que vimos aquí era la configuración del programa entonces de todas maneras es importante escoger también el tamaño de papel en esta configuración en esta ventana recuerden que esta es la configuración de la impresora le dan aceptar y en este caso ahorita yo no tengo conectado una impresora pero le dan imprimir una vez que ustedes le den imprimir a esta a este botón se va a ir de frente a imprimir se va a comenzar a imprimir de una vez no si ustedes simplemente quieren hacer la configuración y luego mandar a imprimir porque de repente no se quieren olvidar no quieren dejarlo pasar entonces le dan a aplicar le dan a aplicar y simplemente regresan ya las la configuración ya se ya se ya se guardó ya se quedó entonces le dan a cancelar o le dan a imprimir si acaso quieren imprimir de una vez y ya estaría listo en toda la configuración ya estaría guardada